Leí que te definías como siempre en la búsqueda, ¿no? ¿En qué estás ahora? ¿Es eso cierto? O sea, ¿siempre estás buscando nuevas cosas? Sí, o sea, como que me gusta un poco, ¿cómo te diría? Lógicamente, hay como algunos puertos a los que uno va arribando en esa búsqueda, o sea, hay cosas con las que ya después te quedás, pero está bueno como no anquilosarse o cristalizar un proceso una vez que encontraste una fórmula que resultó, ¿no? Aunque uno no lo hiciera con especulación externa, sino que resultó por lo menos para vos, que te deja conforme estéticamente. Como que, bueno, tengo así como la preocupación de mover mis propias fronteras, ¿no? Es decir, bueno, me voy disco a disco, aparecen nuevos conceptos así. A veces como que son conceptos más técnicos, por decirte, más ligados al métier de la música, pero que, bueno, yo los puedo observar en retrospectiva desde los primeros discos y voy diciendo, bueno, sobre este aspecto todavía no he resuelto algunas cosas. ¿Sigues investigando o profundizando en cierta... ...tales permisos, y la investigación puede pasar por distintos órdenes, digamos. Cada vez también amplía el concepto de estudio, así como que antes era el estudio así del instrumento, específicamente cuando aparece la cosa de la canción y la necesidad de tener más herramientas literarias, bueno, aparece una nueva necesidad que es la de transitar algunas obras de tipos que... ...de las que uno puede disfrutar y otras de las que uno puede extraer elementos que por ahí te resultan más interesantes que atractivas, digamos, en el sentido de que uno para ahí no las leería por puro placer, sino que por ahí hasta te resultan un poco tediosas, pero te brindan por ahí otro abordaje, otro punto de vista. Lo mismo en la escucha, digamos, escucho cosas que desde el profundo placer y otras que las escucho porque sé que ahí hay como una fuente de otras... Sí, la otra vez leía una opinión de una persona que decía que con cierta edad uno ya ha escuchado casi todo, ¿no? Como que las melodías empiezan, no sé si a repetir exactamente, pero de alguna manera tienen una referencia a otras. ¿Te pasa eso de componer? O sea, sí, o no, no sé si tal vez decir ya como que uno ha escuchado todo, pero es difícil, pero sí pasa que hay menos cosas que te sorprenden, eso sí, ¿no? Como que pasa un tiempo desde algo que te encantó a otra cosa. Y terriblemente pasa también con lo mismo, ¿no? Porque si estás componiendo es difícil. Es como que yo siento que en el fondo el compositor es un melómano también, ¿no? Que está produciendo música como una especie de clavo de ese melómano que uno lleva adentro, ¿no? Uno está produciendo música para ese melómano y ese melómano ha escuchado otras cosas y se mide con esa vara de las cosas que ha escuchado y es terrible porque es como un juez así durísimo.